hola y bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer una comparativa sobre los cinco mejores trípodes o bueno también palos el fin que vamos a poder encontrar en el mercado calidad-precio y uno de los mejores que vamos a encontrar es de la marca de la marca que es un trípode de 150 centímetros por decir un metro y medio también lo tenéis de 125 centímetros que cuenta pues con control remoto tiene un pequeño mando con lo cual podéis accionarlo y podéis hacer las fotos que quieran es compatible con todos los teléfonos ya sea iphone android incluso con cámaras tipo o pro la un pro además pues bueno es desmontable es bastante se fija bastante bien y funciona a las mil maravillas hay como tres opciones 125 centímetros el de un metro y medio y el de un metro y medio además que viene reforzado los laterales con dos luces para darle un poco intensidad en sitios oscuros o de noche y creo que en torno a 14 a 17 euros dependiendo un poco lo que escojáis que es un precio bueno pues bastante bueno para este tipo de producto además se recoge y entre en cualquier espacio en un bolso en una mochila en donde queráis es bastante fácil de plegar y de guardar ya sabéis que debajo del vídeo ponemos en las características todos los productos que se ven en que vemos en el vídeo no dudéis en comentar todo lo que vosotros queráis si habéis utilizado este tipo de trípode o estos para los selfies cuál es vuestra experiencia por eso os ha gustado más cuáles no y al final bueno también compartir con la comunidad cualquier tipo de duda o pregunta que tengáis o bueno pues el resultado que habéis tenido con utilizando un tipo de trípode como estos este de aquí pues bueno funciona muy bien porque tiene una base de muy estable tiene un diseño con agarre típico con plata patas plegables tiene unas armadillas antideslizantes para la base para que pongáis el teléfono y se sujete bien es grande y estable luego se puede cerrar además tiene diferentes tipos de ángulos no hace falta que sea recto lo podéis poner inclinado un poco a vuestra imaginación para poder hacer las fotos o el vídeo tiene ángulos de disparo perfecto está equipado por bueno con la rotación de 180 grados y creemos que funciona a las mismas labias esta sería para mí una de las mejores opciones el segundo de los palos selfies que vamos a encontrar es de la marca tony off es también un palo selfie y un trípode para móvil de 152 centímetros son dos centímetros más que el que hemos visto anteriormente es un trípode móvil extensible con rotación muy parecido al anterior con mando inalámbrico con un control remoto compatible con iphone a android y bueno se puede utilizar de muchas formas tiene dos colores negro y blanco lo podéis encontrar este es algo más caro que el anterior están rondando los 30 euros funciona también muy bien porque el soporte es bastante bueno para el teléfono tiene una combinación perfecta para el selfie además pues presionar el botón de la parte inferior del trípode del teléfono y las patas abren inmediatamente automáticamente se ajusta a la altura del telescopio puede funcionar como un trípode de escritorio es decir que no hace falta que tenga esta misma altura puedes hacerlo pequeño por si quieres grabar estos vuestros vídeos en el móvil en vuestro escritorio en nuestra mesa de ningún tipo de problema es muy fácil de usar simplemente presionáis el botón de la parte inferior para desbloquear las tres patas y ya estaría se coloca el teléfono se ajusta dentro de las dos almohadillas que tenéis alrededor y bueno pues funciona muy bien además tiene un capturador que admite disparos pues rapidísimos para poder hacer la foto que queráis o el vídeo además de se coloca la ranura en control del control en el sitio tiene un encaje para que no lo perdáis y bueno funciona muy bien portátil rotativo así que también sería una buena opción precio es lo peor están rondando los 30 euros en tercer lugar vamos a ver de la marca joy can que es un trípode para móvil este es más grande que el que hemos visto anteriormente es de hasta 161 metros es decir 161 centímetros es un trípode para móviles de aluminio de aluminio extensible con control remoto tiene también la opción de palo selfie con soporte para cualquier teléfono iphone samsung android incluso cámaras pequeñas incluso cámaras reflex pequeñas que esto es la novedad que se diferencia de los otros dos que hemos visto y bueno tiene un muy buen precio que está rondando los 20 25 euros si queréis uno más grande que admita algún tipo de cámara o de teléfono mayor son tres euros más o 25 28 lo vais a tener con lo cual está muy bien además pues bueno tiene un cabezal de soporte para equipado para una rotación horizontal de 360 grados tiene un ajuste vertical también de 180 grados tienen también un mando a distancia con lo cual le podéis poner cuando queráis y soportes tipo cámara pero aparte vienen con un anclaje para teléfono así que tenéis como esa doble función que los otros dos no tiene que también está bien no y bueno es extensible se puede guardar es bastante bueno para guardar es verdad que es un pelín ocupa un pelín más que los otros dios que los otros dos trípodes cada pata tiene tres bloqueos de liberación rápida es decir para ajustar también la altura y bueno también sería una opción buena y además más versátil el cuarto de esta prueba es de la marca pinitri que es un palo selfie también trípode mejorado también puede tenerla o incorporar con dos luces de relleno a los laterales con lo cual estaría muy bien comprarlo en el kit por si acaso queréis hacer grabaciones más oscuro de noche en vuestra habitación en vuestro salón etc ronda el precio entre 18 a 20 euros tiene bastantes medidas diferentes está desde 114 centímetros que es como el más pequeño y bueno también lo tenéis un poco más grande que puede llegar hasta un metro y medio lo cual es bastante bueno y es algo más pequeño que los otros yo elegiría a las entre las tres primeras opciones sobre todo entre la primera o la tercera por tener esa dualidad pero este funciona bien también si os gusta una estructura del trípode fija forma paraguas tiene un contrapeso para para tener una mayor estabilidad y bueno tiene 7 secciones que se puede ajustar hasta los 114 centímetros que para mí es un poco el la pega que tiene no que no es tan alto y no es tan versátil como como nosotros pero bueno funciona muy bien y también está a un precio la verdad que bastante recomendado por último en esta comparativa vamos a ver el trípode la marca selfie show es el más barato de todos bueno tampoco es que sea muy caros la mayoría está rondando los 20 euros salvo bueno el teneos que estaban más en 30 en este selfie show está en torno a 2 12 13 euros hasta 15 porque tenéis dos formas dos modelos para coger de 120 centímetros 110 centímetros tenéis con lo cual es también un pequeñito y es compatible para todos funciona muy bien tiene un control remoto también incorporado bueno pie para la mesa para el viaje se puede elegir pues libremente el uso que se le quiere dar tiene un diseño retráctil oculto con lo cual ocupa muy poquito pesado como 150 gramos con lo cual no es nada y funciona también a las mil maravillas hasta aquí nuestro vídeo de hoy espero os haya gustado no os olvidéis suscribir al canal y bueno nos vemos en la próxima con más vídeos como estos hasta luego nos vemos en la próxima con más vídeos